Hay otro sector importante que ha recibido beneficios a través de los bonos que otorga la ANSES, pero bueno, hay un sector importante que queda desprotegido. Totalmente. Muchas gracias Belén. Vamos a hablar con Waldo Wolf, es un anticipo lo que vamos a contar ahora, que es la denuncia que presentan junto a la diputada Graciela Ocaña por las sospechas de corrupción en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Lo que dijo el propio exministro Matías Hulfas, un redireccionamiento de la construcción de los caños para ese gasoducto. Waldo, gracias por el contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿En qué consiste la presentación judicial y a dónde lo van a hacer? No, ya la hemos hecho en Comoropi y es una... En realidad no son sospechas. Acá hubo una confesión del exministro, Enonio Noz. Lo dijo a través de un comunicado que filtró a la prensa, y lo hizo en una radio donde dijo claramente que en la confección de los pliegos de licitación hubo un armado a medida de una empresa determinada. Lo dijo él. Así que entendemos que esto debe ser investigado. No se trata ni de una suposición, ni de una inferencia, ni de un análisis, ni de una interpretación. Fue una confesión del ministro por escrito y oralmente. Sí, nosotros hicimos la denuncia. Entendemos que por mucho, mucho, mucho menos que esto, en otros momentos se hicieron causas importantísimas. Entre ellos la de Ponta Cuarto con la Banelco, que fue... Eso fue una denuncia. Acá hubo una confesión de un ministro. Así que esperamos, entendemos, de que se deben llamar declarar culpas a la vicepresidenta de la Nación, que ella misma fue la que dijo por qué lo traen de Brasil, y a otros tantos funcionarios. Waldo, ¿sabe dónde recayó, en qué jugado recayó la denuncia que acaban de presentar en Comodoro Pi? No, no, no. Usted sabe, le contará a la gente que se denuncia y a las horas sabemos el sorteo de la mesa de entrada de Comodoro Pi y dónde va, pero todavía no. ¿La denuncia implica que tiene que presentarse a declarar Matías Culfas a nivel testimonial, por lo menos para rectificar o ratificar la denuncia, y también de la vicepresidenta Cristina Fernández? Bueno, usted sabe que cuando se hace una denuncia se sugieren medidas de prueba, se pide. Sí, 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 los nombra a los dos, habla de Ayana Riesa. Sí, lógicamente. Sí, claro que sí. ¿Qué delito se configura inicialmente, se presume, en esta denuncia? Bueno, en principio, incumplimiento de los deberes del funcionario público como mínimo, después de eso deberá la instrucción de la justicia es la que debe decidir, pero como mínimo incumplimiento de los deberes del funcionario público en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, el 248 y el 265 del Código Penal. Belén. Buen día, Waldo. Estaba, bueno, hay algo que incluso lo hablamos también en el corte, digo, ¿hay el riesgo de que esta denuncia ponga alguna obstrucción en lo que tiene que ver con la obra del gasoducto? Una obra que sabemos que es emblemática y, bueno, que debería trascender también a los gobiernos, porque, digo, hay también ese riesgo, ¿no?, obviamente que es interesante que se haga la denuncia y que se investigue, pero ¿se podría generar una comisión en el Congreso, algo que monitoree la obra para que no quede demorada frente a esta denuncia? Mire, más demorada que la incompetencia de este gobierno no hay, porque esto se anunció en julio del año pasado, le cuesta, para que la audiencia sepa, la demora de esta obra le cuesta a la Argentina, a todos nosotros, a los argentinos, 2.700 dólares por minuto. Así que esa es función del Ejecutivo, acelerarla, pero bueno, ¿cómo se va a acelerar? Si se están tirando, como se dice en la jerga, muertos y carpetas en cadena nacional, Cristina Fernández, con Alberto Fernández, con Culfas, con IESA, con... Bueno, entre ellos se ponen palos en la rueda, ¿no? Claro, pero a través de una comisión en el Congreso no se podía monitorear como para que esto, porque ya viene demorado incluso de la gestión anterior que tampoco se llegó a avanzar con el casoducto como para que haya una política independientemente de las observaciones que se puedan llegar a realizar. Bueno, usted sabe que hay una famosa frase, voy a citar al general de ellos, a Perón, que decía, si usted quiere que algo no se investigue, arme una comisión en el Congreso. Así que yo creo que funciona... Ah, y los mecanismos están, ¿no? Está la IGJ, la GL, la OA, como Oropi... La verdad que están, me parece que no hace falta una... Lo que hace falta es que no roben. Lo dijo uno de los grandes intelectuales argentinos, Barrio Nuevo, dejen de afanar los años, ¿no? Pero está claro, está claro porque lo dicen ellos, ellos mismos, esto es una confesión de Culfas, no es una interpretación mía, lo dijo él, no lo dijo eso. Y cómo sigue esto, porque claro, Belén se pregunta por algo que en definitiva ahora ya está sospechado, todo lo que se haga debe monitorearse con mayor exhaustividad, justamente para evitar corrupción. La Argentina de nuevo con la corrupción alrededor, el fantasma de la corrupción alrededor de la obra pública, el nombre del gasoducto, y viene Daniel Scioli. ¿Qué significa esto desde el punto de vista político? No, significa, como dice Melconian, berretalandia, ¿no? Yo no tengo... La verdad que tengo empatía por Daniel, estuve con él en la Comisión de Deportes, pero yo le pregunto a ustedes, que son periodistas, ¿cuáles son los atributos de Daniel Scioli para ser ministro de la producción? Se recibió en la UAD en el 2015, y cuando se recibió se fue a... No, no, y no me hagan entrar en cada uno de los capítulos del sciolismo que lo conozco. No, 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 no voy a hacer. No, pero como usted me lo dijo, no lo puedo dejar pasar. En la UAD, hicimos un informe en su momento, había sospecha de cómo había rendido los exámenes porque estaba dando una conferencia en un lugar y estaba rindiendo un examen paralelamente. Nadie puede estar en dos lugares a la vez. Se recibió en el 2015, en el 2015 y en el 2019 no ejerció, lo que yo sepa, y en el 2019 se fue a Brasil. Entonces, la meritocracia, ¿no? Ministro de la producción. Mire, yo la verdad que no tengo un buen concepto de este gobierno, para nada, y por lo contrario, y lo exhibo a la luz del día, pero debo reconocer que Matías Culfas es un profesional destacado. A mí no me gusta su política y no me gusta cómo la ha ejecutado y ahora tengo que ser a sospecha. Pero poner a alguien que no tiene ninguna calificación para eso, absolutamente ninguna. De hecho, yo lo conocí, estábamos en la Comisión de Deportes, todavía hay nombres más vinculados al deporte, siquiera a la gestión, pero ser ministro de producción de la Argentina... No, y las investigaciones que denunció Elisa Carreo en su momento, llamadas las cajas negras de Scioli, investigaciones judiciales que están un poco frenadas allí en La Plata, bueno, también me parece que son un aspecto que no puede descuidarse, ¿no? Así es. Waldo Wolf, gracias por este anticipo, la denuncia que acaban de presentar en Comodropía. Le agradezco el contacto. A ustedes, buen día. Bueno, intentamos darte la información antes de que lo conozcan en otros lugares y esto es lo que acaba de pasar. Una denuncia presentada en Comodropía.